Bueno, vamos a hacer un aspecto de pequeña revisión, de pequeña ojeada al TZ-170 de Sony Wall. Este modelo está descatalogado, ya no se fabrica, ya no se puede vender. Es un equipo que básicamente es un firewall con funcionalidades UTM, que todas las funcionalidades UTM van bajo licencia y al estar ya descatalogado, y concretamente este modelo con el que estoy haciendo yo la demostración, ha tenido que pasar un procedimiento de seguro upgrade, con lo cual ya ni siquiera es posible su registro ni añadirle licencias. Aún así, tiene unas funcionalidades básicas muy interesantes para usuarios domésticos o pequeñas empresas. Básicamente, las capacidades firewall son muy interesantes, las capacidades de registro de tráfico que son muy interesantes, las capacidades que incorpora sobre la capacidad de generar túneles y de accesos remotos a través de clientes VPN, pues las mantiene intactas y son muy atractivas por el bajo costo que tienen estas máquinas actualmente. Como digo, se tienen que encontrar en el mercado de segunda mano, no pueden ser compradas ya de nuevas, pero bueno, al precio que poniendo en una balanza las funcionalidades que aportan estas máquinas contra el costo de las máquinas nuevas, pues la verdad es que las hacen realmente interesantes. El TZ-170 incorpora cinco interfaces en la zona LAN, etiquetadas del 1 al 5. Estas cinco interfaces son, es un switch, se comportan como un switch y todas pertenecen a la misma zona. Esta zona no es modificable ni intercambiable, todas son una misma zona y se comporta como un mini switch de cinco bocas. Luego tendríamos la zona de la WAN, que es una única boca, sería esta de aquí, y luego tendríamos la zona o la interfaz opcional UOPT. Esta zona o esta interfaz sí que es configurable y se puede comportar tanto como una zona LAN, o sea, sería, pasarías a tener seis interfaces LAN, o como una zona WAN, con lo cual tendrías dos interfaces WAN para conectar dos conexiones ADSL o de VDSL para internet, o tendrías una zona de meseta, de tal manera que tú podrías generar reglas de firewalls entre todas estas zonas. Una zona de meseta o una zona que se pudiera definir como uno quisiera. Este modelo, bueno, este modelo, y básicamente lo interesante de este equipo, es que tiene software enhanced. El software enhanced también se aporta como una licencia extra, pero este equipo ya la incorpora. También tiene otra interfaz, que es la boca de la consola. Esta boca de la consola es una interfaz de datos serie a través de un cable RJ45 RS232 y luego incorpora un botoncito aquí, que es para un clip, para ponerlo en configuración de fábrica o para ponerlo en modo seguro. El modo seguro permite cargar firmware nuevo o lanzar un determinado firmware. Este sería el conector de alimentación. Y bueno, este es más o menos el aspecto que tiene este equipo. El alimentador es un alimentador de 5 voltios, 2 amperios y no son difíciles de encontrar en caso de que el que tuviera se estropeara. Bueno, vamos a conectarnos con la máquina. La máquina de nueva, o cuando ha pasado un proceso de configuración de fábrica, en su interfaz LAN tiene una red predefinida, una IP predefinida, que es la 192.192.168.168.168. Ni que decir, tiene que para poder acceder a esta IP, la interfaz Ethernet de nuestro equipo ha de estar en el mismo segmento de red. La red sería de 24 bits, o sea, una 255.255.255.0. Y dándole a Enter, automáticamente el equipo, al estar en configuración de fábrica y detectar que se le accede por la interfaz LAN y reconocer que no tiene configuración válida configurada, sino que es un parámetro por defecto, pues automáticamente lanza un asistente. Este asistente es bueno configurarlo, porque hay ciertas cosas que si no, podrían pasar uno por encima. Puedes calentar el asistente y configurar todos los parámetros a mano, pero es bueno siempre que este asistente, que es muy básico, pero también muy elemental, nos permite configurar esas cosas básicas y que a veces uno se despiste y no configura. La contraseña, ya nos dice, bueno, nos da una pequeña idea de cómo han de ser las contraseñas. Nosotros, a efecto de esta prueba, nos da un poco igual, vamos a poner la misma. Password. El usuario por defecto es admin y la contraseña por defecto es password en todos los equipos Sony Wall. La hora es fundamental, tenerla en la hora correcta. En nuestro caso es Europa. Y luego nos permite la configuración de la WAN. Esta asistente de alguna forma lo que hace es permitirnos hacer una configuración muy básica y que ya se pueda conectar a Internet y que los usuarios que se conecten a través de la LAN ya puedan salir a Internet sin mayor problema. Hay diferentes modos de configuración para la WAN. El modo estático es el que vamos a hacer, pero luego hay por DHCP o por PPOE o PPPTP. Todos estos serían modos dinámicos de la asignación dinámica por parte de la otra parte de la conexión. Y vamos a configuración. Vamos a hacer una configuración dinámica. O sea, perdón, una configuración estática simulando que nos conectamos a través de un router de telefónica típico. 32.168.1. Vamos a decir que nosotros somos el 10, por ejemplo. Daven más un net y nuestro gateway .1.1 que sería de telefónica. Ahí en los DNS nos daría un poco igual a ponerlos de telefónica o siempre asegurándonos que son DNS que nos van a responder desde nuestra web pública. Importante. Porque estos DNS le van a servir al Sony Wall 4.4, por ejemplo. Les va a servir al Sony Wall para conectarse, para resolver las peticiones que va a hacer el propio Sony Wall. La IP de la LAN la vamos a dejar tal cual está por defecto porque al fin y al cabo es una demostración y nos da un poco igual. Como decía, los DNS van a servirle al Sony Wall para conectarse a Sony Wall, a lo que sería el sistema de Sony Wall de licencias para comprobar las caducidades de las licencias que tiene, cuántas licencias tiene, si tiene soporte, está soportado a través de otros sistemas o cómo está a nivel de lo que sería y lo que es el concepto de licenciamiento, licenciamiento y registro. Le damos a siguiente y bueno, nos de alguna forma también el DHCP al estar activado por defecto pues nos muestra qué ventana queremos que tenga, si queremos que tenerlo o no tenerlo, la ventana que queremos y además. Nosotros vamos a desactivar directamente el DHCP y le damos a siguiente. Aplicamos y automáticamente en escasos segundos boom, ya lo tenemos y ya entraríamos en la máquina. Esto de alguna forma sería una review muy rápida de lo que es el DHCP 170 con el asistente básico.